Bienvenidos, los usuarios de Estratos 1, 2 y 3 de Emserfusa tendrán una significativa reducción en el costo de los servicios públicos que presta la empresa. El alcalde Luis Antonio Cifuentes como miembro de la Junta Directiva de Emserfusa y el gerente de la empresa presentaron un proyecto de acuerdo que fue aprobado por el Consejo Municipal para el aumento del subsidio a los usuarios de Estratos 1, 2 y 3 en los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Aumenta el subsidio a los usuarios de Estratos 1, 2 y 3 de Fusagasugá en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Es supremamente importante e histórico para Fusagasugá lo que se está presentando con este acuerdo municipal porque los estratos 1 que estaban siendo subsidiados en acueducto en el 33% van a recibir un subsidio total del 70%. El estrato 2 estaba en el 21% y llega al tope máximo del 40% y en el estrato 3 en el servicio público de acueducto estaba en el 5% pasó al 15% con el acuerdo número 20 del año 2016 y se mantiene en el tope máximo pero es una noticia grata para los usuarios de la empresa. Asimismo el gerente de Emser Fusa anunció que incrementará el subsidio para el servicio público de aseo. El estrato 1 que estaba en el 50% pasó al 70% de subsidios, el estrato 2 que estaba en el 30% subsidiado pasó a ser subsidiado al 40% y el estrato 3 que estaba en el 10% pasó al 15%. Estos subsidios se verán reflejados en el próximo ciclo de facturación alivianando así los gastos económicos para los usuarios de estos estratos sin afectar los costos de las facturas de estratos 4, 5 y 6. La programación para los reinados municipal y departamental de la rumba criolla culminó con éxito en Fusagasugá. Diferentes eventos se realizaron con motivo de estos certámenes que se han convertido en la puerta de presentación cultural de nuestra ciudad jardín. Los reinados iniciaron con las presentaciones de las 10 candidatas departamentales y las 4 municipales en el cóctel de imposición de cintas que se realizó el viernes en la casona Coloma. El sábado se realizó la muestra de la casona Coloma. El sábado se realizó la muestra cultural de cada una de las candidatas con sus agrupaciones, evento en el que también participaron las 14 instituciones educativas oficiales en el segundo festival infantil y juvenil de danza de la rumba criolla, en donde el alcalde municipal, acompañado por su gabinete, entregó reconocimiento a cada uno de los participantes. El sábado se realizó la muestra de la rumba criolla, en el que también participó la muestra de la rumba criolla, en el que también participó la muestra de la rumba criolla. El domingo las candidatas realizaron su presentación en traje de fantasía, acompañadas por sus comparsas, un recorrido que inició en la calle 17 para finalizar en la Plaza Mayor. El domingo las candidatas realizó la muestra de la rumba criolla, en el que también participó la muestra de la rumba criolla, en el que también participó la muestra de la rumba criolla. El domingo las candidatas realizó la muestra de la rumba criolla, en el que también participó la muestra de la rumba criolla. El domingo las candidatas realizó la muestra de la rumba criolla, en el que también participó la muestra de la rumba criolla, en el que también participó la muestra de la rumba criolla. Mi reina, la señorita Pacho Daniela. Daniela Paola González, señorita Fusa Casugá, fue elegida como la nueva reina departamental de la rumba criolla. Según el jurado calificador, integrado por Freddy García, Alejandra Nava, Brigitte Rodríguez y Alberto Ortiz, expertos en baile de la rumba criolla, los criterios para el veredicto final se basaron en la correcta interpretación del baile, además del conocimiento del paso básico y de la coreografía. Vemos un trabajo muy esforzado, vemos un trabajo de niñas que vienen con muchas ganas de hacerlo. Son unas excelentes niñas, hay que mirar el esfuerzo, la dedicación que cada una tiene, sus parejos y pues a nivel folclor y que estamos bien. Las niñas dan mucho de sí y eso es lo importante, el folclor es de sentir, más de técnica o de cualquier otra cosa. El nivel ha estado parejo porque de todas maneras consideramos que es un trabajo arduo. La nueva reina departamental recibió dos millones de pesos y tendrá la responsabilidad de representar a Cundinamarca en eventos culturales, nacionales y departamentales, dando a conocer el folclor en nuestra región. Asimismo fueron premiados Jairo Zarate del municipio de Pacho como mejor preparador de reinas, municipio de Tirivita como mejor comparsa, Juan Carlos Suárez como mejor parejo departamental, segunda princesa Ingrid Tatiana Bello de Tirivita, primera princesa Kelly Joana Peña de San Juan de Río Seco y virreina Daniela Alejandra Velásquez del municipio de Pacho. La nueva virreina le correspondió a Rey de Reyes, Cierro Brigitte Rodríguez. Por su parte, Tania Alejandra Hurtado, representante del grupo Carbonara, es la reina municipal electa y la acompañaron en el grupo de las mejores, Brigitte Rodríguez Cantor de la empresa Rey de Reyes como virreina, Jessica Hernández de Face to Face, primera princesa, y Paula Andrea Lozano del terminal de transportes como segunda princesa. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios porque sin él no podría estar acá, a todos los grupos que me apoyaron, Grupo Carbonara, Artes Balú, a Oscar Pavea, mi preparador, y a toda mi familia, y quiero decirle a todas las niñas que estar en la posición que estoy es hermoso, es hermoso porque sé que voy a dar todo de mí para desempeñar el mejor papel social y cultural. En el reinado municipal también se premió al mejor preparador de reinas, siendo ganador Oscar Fabián Díaz. El premio al mejor parejo se lo llevó Jason Gaitán, y el de la mejor comparsa, el grupo Carbonara. La tarde de elección y coronación estuvo acompañada por la presentación de grandes e importantes agrupaciones musicales, como la Sinfónica de Fusagasugá, el cantante Camilo Torres, y el mariachi Voces de México, que recibieron un reconocimiento del primer mandatario Luis Antonio Cifuentes por su dedicación a la música y su valioso aporte a la cultura en Fusagasugá. Y además de agradecerle a usted ese trabajo tan importante, quiero reconocerle a ustedes, niños, niñas y jóvenes, el trabajo tan excelente. De verdad que me siento muy contento de que tengamos ya una Sinfónica que nos abra estos eventos. Por eso quiero pedir un fuerte aplauso para estos fusagasugueños que se han jugado en la conformación de la banda. La noche cerró con el show central a cargo de Jerónimo Cantillo y Vivian Osa, protagonistas de la novela Los Morales. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Jerónimo Cantillo y este es un mensaje porque juntos sí podemos y este es un mensaje muy especial para toda la gente hermosa de este bello municipio de Fusagasugá. Un beso y un abrazo muy grande, los quiero mucho. La asistencia al evento cultural fue masiva y los ciudadanos y visitantes coincidieron en que la organización a cargo de la Oficina de Turismo, con el apoyo de Cultura, Desarrollo Económico, Infraestructura, Gobierno, los organismos de seguridad y gestión del riesgo fue excelente. La Alcaldía Juntos Sí Podemos celebró el Día del Adulto Mayor y el Pensionado. Más de mil ciudadanos asistieron a este importante evento presidido por el alcalde Luis Antonio Cifuentes. Las actividades enfocadas en el bienestar de nuestra población de la tercera edad fueron celebradas en el Encuentro del Adulto Mayor y del Pensionado, una fiesta que convocó a más de 1.300 personas en el escenario deportivo CERCUN de la Universidad de Cundinamarca, que contó este año con la masiva asistencia de personas del sector rural, una gestión de la Secretaría de Familia e Integración Social. Estamos contando con los corregidores para incluir dentro de estas actividades a la población rural, les estamos facilitando los transportes como es un bus en los diferentes sitios donde nos confirman que vienen más de 25 o 30 adultos mayores. No importan los años, sino las ganas y lo que tenga cada uno por vivir. Estamos con un reporte de entrada de planilla de 1.350 adultos mayores. Entonces, de verdad que esto es muy gratificante, van las expresiones de afecto de toda la población, no solamente hacia nosotros, sino hacia nuestro alcalde. El alcalde de Fusagasugá, Luis Cifuentes Abogal, anfitrión de la actividad, fue recibido en brazos por los asistentes a la celebración. Pero para nosotros, las personas ya adultas, lo social es muy importante porque eso nos fortalece, nos da las posibilidades de decir que con optimismo podemos ver más adelante todavía. Qué bueno que ustedes con ese dinamismo, con esa buena intención que tienen, deberían pasar un rato agradable, demuestren que también somos personas, seres humanos productivos. Yo sí les he dicho a ustedes, no nos dejemos arrumar, no nos dejemos arrumar. El consejo de Fusagasugá se vinculó de forma activa en la entrega de reconocimientos a las fundaciones y entidades que apoyan y desarrollan proyectos en favor de nuestros abuelitos y abuelitas. Agradecemos mucho al doctor Luis Cifuentes, que nos ha respondido hasta la presente, nos ha respondido con lo que nos prometió. Estamos muy contentos con el doctor Luis Cifuentes. Muchas gracias por toda la atención que le pone a los viejos, al adulto mayor, y eso está muy bonito, de que se acuerden también de los viejos. Muy agradecido con el señor alcalde Luis Cifuentes. Las obras que está haciendo son maravillosas. Allá en el barrio ha hecho estapar las cantariñas, está pavimentando las calles. Las calles que está haciendo son trabajos para 20, 30 años. Eso no lo habíamos tenido en Fusagasugá. Mil gracias, señor alcalde. Nosotros nos sentimos en verdad honrados en el día de hoy de estar acá, compartiendo con usted, recibiendo su saludo y sus recomendaciones en cuanto a nuestro modo, a nuestra calidad de vida. La Secretaría de Infraestructura intervino una importante vía frente a la Clínica Belén de Fusagasugá. Conozco aquí todos los detalles. Dentro del programa de mantenimiento de la malla vial urbana, la Secretaría de Infraestructura ha identificado sectores críticos que requieren intervención. Ya iniciaron obras en puntos importantes que se encontraban en total deterioro. Estamos dándole prioridad a aquellas vías principales, centros de acceso a centros educativos y centros de salud. Es como en el momento estamos atendiendo un requerimiento que nos ha hecho la comunidad para también hacer la recuperación de esta vía, la cual es el acceso principal a la zona de urgencias de la Clínica Belén. En total, en esta vía han sido intervenidos 75 metros lineales por un ancho de 7 metros y se aplican aproximadamente 53 metros cúbicos de mezcla asfáltica. Alcalde, muchísimas gracias por esta gestión tan hermosa que gracias al señor le están poniendo cuidado porque son muchas personas las afectadas, sobre todo las personas discapacitadas y los enfermitos porque para entrar era terrible. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga y que siga haciendo esas buenas obras. La Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras realizó una jornada de recolección de bombillas fluorescentes para contribuir a la protección del medio ambiente. Dicimos esta actividad para poder recoger estas luminarias que posteriormente serán recogidas por la empresa Lúmina. Ellos hacen la disposición adecuada de estas luces teniendo en cuenta que nosotros no podemos almacenar esto en casa. La Dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía, Juntos y Podemos, incentiva la práctica de clasificación en la fuente. ¿Qué es la clasificación en la fuente? Que desde casa empecemos a clasificar todos los residuos que sacamos, ya sean bolsas, ya sean plásticos, ya sean cartón, ¿para qué? Para que podamos ayudar a que el medio ambiente esté un poco más sano. Entonces hoy damos un parte efectivo, un parte de tranquilidad y sobre todo un parte positivo de la actividad que se realizó. Seguiremos realizando este tipo de actividades para incentivar que todos los fusagasugueños tengamos esa conciencia ambiental y poco a poco Fusagasuguea sea un ejemplo en el ícono y en el tema ambiental. La Administración Municipal, Juntos y Podemos, a través de la Secretaría de Salud, tiene una invitación muy especial para todos los servidientes. Se trata del Foro de Salud Mental, que se realizará el próximo 10 de octubre en el Auditorio de Cercún. La Secretaría de Salud de Fusagasuguea realizará el Provincial de Salud Mental, evento que se hace en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora todos los 10 de octubre, con una campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta. Este año, la referencia es la felicidad. Entonces, en cuanto a felicidad, vamos a trabajar en Fusagasuguea, en el espacio del Auditorio de Cercún y en una actividad lúdica, de 8 de la mañana a 12 del día, donde están todos cordialmente invitados. Vamos a trabajar lo que es la prevención en el suicidio, todo lo que tiene que ver con conducta suicida. La idea es que asistan para que se vayan con toda la información que ustedes requieran en cuanto a cutin, a la ideación, a la misma conducta como tal o al consumado. Todo el área de lo que compete a conducta suicida. Durante la actividad se desarrollarán dos importantes conferencias de vital importancia, como lo son el manejo de la conducta suicida en los diferentes ciclos vitales y la felicidad, un asunto serio, espacio vivencial. Igualmente se va a trabajar en una parte recreativa, lúdica, el tema de felicidad. Estos conferencistas vienen desde la gobernación y la idea es apoyar y aportar la parte académica que tengamos para tanto el personal de salud como las personas que desean asistir. La empresa de servicios públicos de FUSA GASUGA EMSERFUSA presentó su rendición de cuentas del primer semestre del año 2017 a los ciudadanos. El incremento del presupuesto de EMSERFUSA fue una de las noticias más importantes que dio a conocer el gerente de la empresa, Julián Duarte. Un balance positivo para la empresa, un presupuesto que aumentamos en casi 4 mil millones de pesos, mantenemos la empresa 100% pública, estamos presentando nuestros estados financieros ya bajo la última norma internacional, bajo las normas NIF. Este resultado de crecimiento presupuestal de la empresa de los FUSA GASUGA EMSERFUSA permite una inversión para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad jardín. Hoy vamos a demostrar que nuestro patrimonio, nuestro presupuesto ha crecido ostensiblemente y que vamos a seguir haciendo la inversión en aquellos sectores que más lo necesitan, que históricamente muchos de los barrios se estaban inundando cuando había olas de invierno, pero que hoy estamos haciendo unas inversiones muy importantes que van a evitar que se sigan inundando. Así como seguimos ampliando nuestra red de acueducto alcantarillado, estamos modernizando nuestras plantas de tratamiento con toda una metodología, nuestros laboratorios para poder brindar una mejor calidad, con servicio, con eficacia y eficiencia. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Juntos Sí Podemos. La Alcaldía Municipal lo invita a denunciar cualquier caso de secuestro o extorsión ante el GAULA a los teléfonos 867 1515 o a la línea nacional gratuita 018000 910 600 ext. 165. Hasta pronto.